Hola, Junior B, voy a tomar atención. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Feliz? ¿Sag? ¿Ana Laura, Santi, Joaquín, Isabela, Daira, Agostina, Tiziano, Lourdes, Cristóbal, Milena, y Mateo? ¿Sí? Remember to put here, en el Google Classroom. Tienen que poner los papás un ratito, ¿sí? Cuando entran a ver el video de la clase, put here. ¿Sí? Siempre los videos están en el horario, ¿sí? A no ser que pase algo raro, que se caiga todo el sistema o algo, siempre están en el horario que ustedes tienen su clasecita de inglés. Así que se pueden sentar a disfrutar su clase. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, so pay attention. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. It's Monday, ¿sí? And it's October, November, or April. April. And what's the weather like today? Is it sunny? Windy? Is it windy? No, 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 no. Is it hot? No, 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 no. Is it sunny? No, no, no. Is it rainy? No, 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 no. It's cloudy. Cloudy. Yes, alright. Good. So pay attention now. Activity books, tenemos que corregir, tiene que estar hecho hasta pages 12 and 13. Yes, 12, 13 and 14. Yes, estas tres páginas, obviamente los ejercicios que se marcaron. Porque hay ejercicios, por ejemplo, en la 13, 13, solo el ejercicio 8. Yes, ok. Solo los ejercicios que se piden. Porque los que tienen listening no hace falta. Ok. Well, so pay attention now. Let's go to activity books. Ya vamos a pedir nosotros cuándo le vamos a decir, cuándo nos vamos a llevar los activity books. Ok. Así que hasta aquí tiene que estar completo. No se dejen estar con las pages, eh. El día que veo la clase, hago la actividad siempre. Ok. Good. ¿Cómo se supone que vengo a la clase? Ok. So I want you to open the activity book. Activity book. Open your activity book. Yes. On page 13. Página 13. Activity book. Page 13. Yes. Ok. Activity book. Activity book. Activity book. Page 13. Put the date. Siempre la fecha. Put the date. Yes. Ok. Put the date. And we are going to do 13. Ok. Leo la consigna en casa. Read the statement. Listen and tick. Listen and tick. Remember to listen and tick. Yes. ¿Qué significa listen? Ya sabemos en casa. Listen. Yes. All right. Good. And you have to put a tick. Yes. So who's this? Father. Yes. You have sisters. A horse and what's this? Cats. Yes. Ok. So we have a brother. Es un brother pareciente. Brother. Two sisters. Two cats and a horse. Ok. Yes. Are you ready? Put a tick. Ok. Listen and put a tick. All right. Ready? Remember to pause the video. Yes. Write quickly and play it again. Yes. En casa pauso el video. Escribo rapidito. No en cuatro horas. Remember. Tenemos que tener el mismo ritmo que teníamos siempre. Porque para eso nos seguimos entrenando. Yes. Ok. Good. So write the date quickly and are you ready? Yes. Exercise 7. Listen and tick. Then write I've got or I haven't got. Have you got a brother? No. I haven't got a brother. Have you got a sister? Yes. I've got two sisters. Ok. En el de brother no voy a poner un tic. Porque dice I haven't got a brother. En el de sister dice I've got two sisters. Ahí sí voy a poner un tic. ¿Sí? No hago lo de abajo. Estamos en la parte de los tics. Have you got a horse? No. I've got two pats. Ok. Good. So pay attention now. Yes. If you need to listen again. El que necesita, rewind el video and play it again. Y lo pone en play otra vez. Ok. And now, en el segundo punto de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Dice complete with I've got. ¿Qué significa I've got? Muy bien. Yo tengo. Y I haven't got. Yo no tengo. Entonces, en las frases, what you are going to do in the sentence is to put I've got or I haven't got, depending on the tick or cross. Number one. Complete, please. Yes. Pausen el video. Completan rapidito y después escuchan las respuestas. Yes. Remember to pause the video, do the activities and then listen to the answers. Ok. Is it clear? Yes. All right. Good. Ok. Bueno. Porque yo voy a ir diciendo las respuestas. No voy a esperar porque no tengo alumnos aquí. Ustedes tienen que pausar el video. Yes. Ok. Good. Number one. I remember to read. Leo en casa. I, a brother. De acuerdo a lo que yo escuché. ¿Qué voy a pasar con brother? I've got or I haven't got. I haven't got. Two. I've got two sisters. I've got two sisters or I haven't got. I've got. Well done. Number three. I've been two cans. I've got or I haven't got. Yes. I've got. Porque dijo que tenía. Había me puesto un tick. Number four. A horse. I have a horse. I have got a horse or I haven't got. I haven't got a horse. Ok. Yes. Good. So pay attention now. Close the activity book. Clear the table. Limpe la mesa. Ahora rapidito. Are you ready? Yes. Good. Clear the table. Clear the table. Yes. Good. Clear the table. So pay attention now. Yes. Que no quede nada en la mesa. Ahora sí. Solamente voy a abrir el class book. El class book. El pupil's book. Yes. Es el pupil's book o class book. En la página 14. No voy a poner fecha ni nada. Fourteen. Yes. Solo lo abro. Y voy a usar esta encuesta para hacer a alguien de mi casa. Primero voy a completar yo la primera línea. A ver. ¿Tengo brothers? Yes. Tengo sisters. Yo sí voy a poner yes porque tengo sisters. Tengo un cat. Voy a poner una cross. Y tengo un dog. Voy a poner una cross porque no tengo ni cat ni dogs. Ok. Good. Well. Entonces, en casa voy preguntando. Voy a ir preguntando. Voy a elegir un amigo. No están con el amigo en la casa. Pero pueden preguntar a la mamá o a papá. Preguntas con have you got. ¿Qué significaba have you got? ¿Qué significa? Muy bien. Creo que ahí alguien me dijo tenés. Perfecto. Remember, this is a repaso del año pasado. Así que para los que se engancharon ahora recién, viene re perfecto. Have you got? Eh. Pa, pa, pa. Porque hay gente que no está mirando. No están mirando muchos niños, ¿eh? En la casa. Ok. Well. So, have you got? Yes. Have you got? Y qué voy a hacer? A ver, voy a encuestar a mi primer personaje de la casa. Voy a elegir a mi mamá que ya terminó de hacer la comida. O al papá que terminó de lavar los platos. Muy bien. Perfecto. Have you got? Have you got a brother? Y le enseño a papá o mamá que tiene que contestar. Yes, I have. O no, I haven't. Y si pronuncia mal, le corrijo también súper así amorosamente. Le corrijo cómo voy a pronunciar. So, we have brother. Repetition. Brother. Ok. Sister. Sister. Cat. Cat con la A sonriente. Cat, ¿sí? And dog. Alright. Comenzamos la encuesta. Yes, comienzo la encuesta y le voy a encuestar a alguien ahí imaginariamente de la clase. Have you got a brother? Yes, I have. Me dijo. Entonces voy a poner un tic. Have you got a sister? No, I haven't. Voy a poner una cross. Bueno, él me contestó. No. Have you got a cat? Yes, I have. Have you got a dog? Yes, I have. Ok. Y termino mi encuesta. Voy al otro personaje. A papá. A daddy. Ok. Dad, hello. How are you? Have you got a brother? Yes, I have. Have you got a sister? No, I haven't. Have you got a cat? Yes, I have. Have you got a dog? No, I haven't. Y así. ¿Está? Entonces voy a entrevistar one, two, three. Tres personas, ¿sí? Con que hagan con dos está bien porque es para practicar la parte oral. Question with have you got. Possible answers? Yes, I have. No, I haven't. All right? Good. Well done. Well done. Ok. So now I want you to go very quickly. Very quickly. No, first of all, listen. La clase que viene vamos a tener revisión, ¿sí? De las unidades one and two. Can you see? Yes. Todos pueden ver. Explico a mamá, a papá, al tío, al abuelo lo que está explicando la teacher acá en la clase porque por ahí después se vuelven todos... ¡Ajá! ¿Sí? Se vuelven estresados. ¿Ok? Bueno. Dice. Vuelvo a explicar esto. Siempre se manda un video que dice Video Class, que es de la video clase. y mando una foto pizarra, que es esto, al ladito, tienen que hacer clic en la imagen. La foto pizarra, o está escrito ahora en Word, o es lo que yo escribo en la pizarra. ¿Se entiende? Bueno, en este caso esto lo van a tener ustedes en la casa, así que no se lo vengan. ¡Ay, va a ir pausar rápido! ¿Qué tengo que copiar? No. No tienen que copiar de acá. ¡Yes! Tienen... La teacher les va a mandar. Les va a decir la fecha. Dice Hot and Cloudy. ¡Yes! ¿Ok? Cloudy. Se me comió la I. Ya la voy a corregir ahora ahí. ¡Yes! ¿Ok? Hot and Cloudy. ¡Yes! Good. Ahí. Después de contacto. ¿Apareció la I? ¡Qué magia! ¡Ok! Bueno, it says, ah, señores padres, se les comunica que su hijo o hija tendrá revisión de las unidades 1 y 2 el día 15 del 4, la clase que viene. La clase que viene va a ver un video instructivo que van a tener que mirar. Primero, atención acá, por favor, pay attention, que van a tener que mirar. Primero va a decir video class, video instructivo. ¿Por qué? Porque va a haber una revisión. La revisión que ustedes siempre hacen en Oja no la van a tener así. Ustedes la van a hacer en la Kung Fu. ¿Sí? Y me van a enviar ahí esa revisión. Como si fueran que están haciendo la revisión acá. Ustedes van a tener una hora para hacer esa revisión. Para eso van a tener que estudiar, como siempre hacen, y van a tener que mandar al Google Classroom. Todo esto va a estar en el Google Classroom, pero ya explico ahora para que tengan en cuenta. Porque lo primero que tienden a hacer es, ¡Ay! Tengo una hora para hacer la revisión y hago la revisión y no escucho las instrucciones. La teacher, yo, voy a explicar todas las instrucciones, el punto A, como explico en clase, como siempre lo hacemos. Y cuando explica todo la teacher, van a poder ir a hacer la copia. O van a tener el video abierto, van a abrir el video y van a tener lo otro a mano. ¿Está? ¿Se entiende? No hago sin escuchar el instructivo. Porque si no, puede ser que me pase que no entienda la consigna, que esa parte, cualquier cosa. Entonces, para evitar de eso, siempre hay un video instructivo para hacer la revisión. ¿Se entiende? Esto no ahora. Pay attention. La clase que viene. Entonces, ¿qué tópicos voy a repasar? Topics, dice. Is it eh? Todos los tópicos que dimos en la unit one and two. Is it eh? ¿Con qué? Is it eh? Con los toys. ¿Sí? Con todas las cositas que tenemos. ¿Sí? Acá va a estar escrito todo el vocabulario también. ¿Sí? Toys, partes del cuerpo, los días de la semana. ¿Sí? ¿Ok? Good. Que la teacher va a escribir acá. ¿Sí? ¿Qué vocabulario vamos a escribir? ¿Qué vocabulario? Dimos los toys. ¿Sí? Los days. ¿Sí? Las school things. ¿Sí? ¿Cuáles eran las school things? Cosas de la escuela. Rubber, ruler. ¿Sí? Las school things. Los toys, los family, los miembros de la familia, daddy, mami. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, eso va a ser, eso va a ser el vocabulario. Vamos a ver. Is it eh? Puede ser con una cosa de la escuela. Is it a rubber? Is it a pencil? Puede ser con un toy. Is it a cat? Is it a teddy bear? Yes. Yes it is. No it isn't. Recuerdo practicar varias veces las repeticiones para acordarme cómo se escribe. Porque por ahí sí, me acuerdo cómo se dice, pero escribo todo cualquier cosa. Entonces, para eso, repetitions en la casa. What's this, que ya lo tenemos del año pasado. How old are you? What's your favorite? Todo lo que estuvieron copiando, que se estuvo dando desde la clase número uno. What's your favorite color? What's your favorite day? Yes. Entonces, I have got, I haven't got y have you got. Por eso repasé yo, have you got al principio. Y por eso, en esta clase, antes de ir al book, voy a repasar rapidito en un flash estos tópicos para que vos en casa, rewind the video, pause the video, do the activity and repeat. ¿Ok? Yes? Good. Y el que no, ahora lo tiene súper fácil porque no va a tener que pensar, sino que va a tener que ir, ver los otros videos de las clases anteriores y ahí va a poder repasar todas las cosas. O sea que lo tienen relegache y recontra fácil. No van a tener que pensar con la memoria, sino que van a poder ayudarse con estos videos que hay en la casa, de la teacher group. ¿Ok? Good. Van a soñar con la teacher group. ¿Ok? Y después las pages, dice today pages, que son las páginas que yo trabajo siempre en clase. ¿Sí? Esto se hace con el video clase. Y después, esto es la tarea que es, Héctor Menéndez, no, homework, que es las pages del activity book. ¿Ok? Se entiende y dice estudiar para la revisión que voy a estudiar los tópicos que mandó la teacher group antes. ¿Está? Entonces aquí tenemos la homework y tal. ¿Se ha entendido esto? Esto lo van a tener en el, en la foto. ¿Ok? Good. So pay attention now. Yes? Good. Dicho lo dicho. So, um, do you remember the days of the week? ¿Ok? So we have Monday, Monday, Tuesday, Tuesday. En la casa hago repeticiones, ¿sí? Monday, porque si no voy a querer escribir todo mal. Monday, Tuesday. Me voy el día que copié en el cuaderno. Wednesday. Yes? Ok. Wednesday. Y así con todos los días de la semana. ¿Ok? Y me voy a preguntar. Yes? Ok. What's your favorite day? Repeat. What's your favorite day? Repeat. What's your favorite day? My favorite. En dos, en dos, dos palabras se pronuncia favorite. Favorite. Repeat. Favorite. No favorite. Ni favorite. Favorite. Repeat. Favorite. Ok. Así que me acordamos en casa la pronunciación. Alright. My favorite. Yes. My favorite day. My favorite. My favorite. 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 Like this. Favorite. 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 My favorite day. If. Yeah. You can say my favorite color. My favorite food. My favorite number. My favorite toy. My favorite school thing. My favorite day is Friday. My favorite day is Tuesday. My favorite day is Wednesday. Ok. What's your favorite food? My favorite food is... Yeah. Una litita de food. A ver. Hamburger. My favorite food is pizza. My favorite food is... Bla bla bla. Ok. So. What's your favorite? Yes. Ok. And then we have... What's this? It's a spaceman. What's this? It's a doll. Ok. So pay attention now. Remember. What's this? ¿Cuál es el error más básico del what's this? Que hay personitas que todavía quieren poner... It's the dog. No, 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 no. It's a dog. It's an elephant. It's a space van. It's an elephant. Yes. It's a... Yo-yo. It's a ruler. It's a building set. Ok. Good. Yes. It's our toys. It's a ruler. It's a marker. It's a pen. Ok. Pueden ser teachers ustedes en las casas. Pueden ser mini teachers. Ok. Y ahora ya tienen la posibilidad de enseñar al papá, al tío, al abuelo, qué sé yo. Le mandan el video. ¿Bien? Le enseñan a sus muñequitos. Listo. Esto puede hacer con toys en la casa. Que hubo videos muy lindos, Tiziano. Tenían un montón de juguetes. Después, eh... ¿Cómo es? Anita hizo con todo, con su tablet. O sea, que el que no tiene juguetes porque ya les dio a los primitos y ya no tiene más juguetes y ahora juega con otra cosa. Anita hizo, por ejemplo, su video con la tablet. Tenía todos los objetos y iba haciendo watch this. It's a pen. Watch this. Parecía una mini teacher con todo. O sea, que cada uno hace con lo que le parece en la casa con tal de que haga. Eso me interesa a mí. ¿Sí? Ok. Con los juguetes reales o con lo que tenga en casa. Después me voy a ir a otra cosa. Yes. Que también va a entrar. Ustedes tenían a... How old are you? Yes. Y de... Ya van a ver todo lo que tienen. How old is he and how old is she? Entonces, ¿qué vamos a hacer en casa? Yes. Ok. ¿Qué vamos a hacer en casa? Vamos a poner a cualquier juguete que tenga yo una edad. Por ejemplo, goofy ten. Mini seven. Cada uno ya va a saber qué edad real tiene. No, vamos a descubrirle. Ok. Entonces, ¿qué voy a preguntar en casa? How old are you? I'm forty. How old are you? I'm... Y tu edad. Pero este año, ¿qué se agregó? How old is he or she? Ok. Y voy a responder. He is tanta edad o she is tal edad. Ojo que esto ya lo di, es súper mega revisión antes de la clase que voy a dar hoy. Years old. Ok. Acá no hay nada de nuevo, sino que ya lo vieron. Ok. Pero aprovechen para que les quede. Ok. What's her name? Her name is Benny. How old is she? Repeat. How old is she? No. How old is she? How old is she? Ok. She is seven. She is seven years old. How old is she? She is seven years old. Ok, mini. What's his name? What's his name? His name is Goofy. How old is he? He is ten years old. He is ten years old. Ok, entonces me tengo que acordar de cómo se escribe. How old is he? How old is she? Pa, pa, pa. Practico con diferentes muñecos que tenga en casa. Le pongo la edad con un pedacito de papel y practico. How old is he? How old is she? How old is she? How old is she? She is ten. She is four years old. She is nine years old. She is five years old. She is ten years old. Los números, traten de ponerlos del uno al quince porque esos son los que entran en la pruebita, en la revisión. ¿Y es? Hasta el ten, ¿se acuerdan? Todos me imagino. Ojo. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. ¿Está? ¿Qué se tiene? Y el que no se ha acordado cómo se escribe el ocho. Eight. ¿Y es? Ok. Eso con respecto a How old is he? ¿Y es? Is it a? Yes. Con los mismos juguetes voy a practicar Is it a? Porque ya watch this, lo tenemos del año pasado. Lo otro es Is it a? Is it a spacebar? Yes, it is. No, it isn't. Ojo cuando escribo isn't. El apóstrofe que les va a pasar en la prueba. No quiero que se olviden esto. Yes, it is. En la revisión. Yes, coma. Lo de arriba es un apóstrofe. Esto es una coma. Entonces, yes, coma y chis. Yes. Y los apóstrofes de I. Y en el teclado le digo a mamá, a papá, al tío, al abuelo, que me configure el teclado ya con mayúscula. Y me hacen todo con mayúscula. Porque si tienen que cambiar de mayúscula a minúscula, se les va a complicar. ¿Está? Y el que lo tiene clarísimo, lo hace así. Pero mejor, yo les doy el consejo que lo configuren todo ya en mayúscula y que les expliquen a los chiquitos, por favor, mamá, papá, alguien que ayuda a casa, donde está el apóstrofe y donde está la coma. ¿Sí? Que es lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Y el que no está por ahí el papá lado al lado, le avisa a papá o mamá lo que pidió la teacher, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno. Yes, what's his name? What's her name? How old was your favorite? What's this? Is it a? ¿Está? Así que todas estas cositas a repasarlas en casa. Con los toys. Is it a spaceship? ¿Sí? Ojo cuando escribo is it a. Is it a. No de. ¿Sí? Ok. Good. Is it clear? Good. Well, so pay attention now. Ahora sí nos vamos a la clase. Esto fue algo súper rápido. El que necesita verlo de vuelta, por favor, lo va a buscar en las clases anteriores y va a practicar I've got, I have, I haven't got, no tengo, yes, and have you got con la cuestión, yes. Y con todos los toys. Is it a spaceship? Yes, it is. No, it isn't. Is it a rubber? No, it isn't. Is it a marker? Ok, yes, it is. Ok. Watch this. It's an activity book. Alright. Good. So now, very quickly, let's go. I want you to put the date, yes, on pages 17, 18, and 19. Yes? Ok. 17, 18, and 19. Yes? From the class book. La teacher siempre escribe las páginas que vamos a trabajar. And, ¿qué tenés que hacer en casa? What you have to do is to put the date. Siempre pongo la fecha. Remember to put the date in all the pages. 17, 19. 18, yes, 18, and 19. Yes? Ok. The date. Está la fecha en todas partes. Yes? Good. But the date. Yes? Remember to practice. Le pueden poner al personaje las dos cosas, eh? What his name is para saber el nombre de él y la edad de él. Yes? Acordate que eso se agregó este año, eh? Está en toda la lista que mando para que estudiemos en casita. Yes? Ok? Good. So pay attention now. Are you ready? Page 17. Page 17. It says, read the letter. Yes? Copy the table and complete. We have to read the letter. Tenemos que leer en casa. Uncomplete. Dice, name. ¿El nombrecito de quién? Ana. Ya está hecho porque el texto es de Ana. How old? Hair. ¿Qué significa hair? El pelo. Eyes, family, and pets. ¿Qué son pets? Have you got a pet? Have you got a pet? Have you got a mascot? Yes? Una mascota. Muy bien. Ok. It says, dear friend. Leo en casa, repito. Hello. I'm Anna. La ticha va a ser un espacio de tiempo para que vos repitas en casa. Yes? I'm eight. I've got red hair and blue eyes. I've got a mom and a dad. I've got two brothers. I haven't got a sister. I've got a dog and a rabbit. I like animals. How old are you? Have you got a sister? La Ana. Ok. Entonces, leo de nuevo y completo. How old? ¿Cuántos años dice que tiene Ana y marco en el texto? Hair. ¿Qué color es su hair? Eyes. Family. ¿Y cuántos pets tiene? Ok. Remember to pause the video, do the activity, and then play it again to listen to the answer. Pauso el video, hago la actividad, pongo play de vuelta, escucho la actividad. Ok. Muy bien. How old? ¿Encontraron how old? Muy bien. Eight. Y voy a poner eight. Hair. ¿Qué hair tiene? Red hair. Ginger. Es muy roja. Eyes. Eyes, eyes, eyes. Ya encontré. Blue. Family. Mom and dad. And two brothers. Wow. Sister no tiene. Pets. Has she got a pet? Has she got a pet? Yes. Dog. A dog and a rabbit. Ok. Esto queda completo. Me voy rapidito. Page 18. Page 18. Yes. Are you ready? Yes or no? Good. So, what we are going to do now is you are going to listen, listen, and you are going to have to say who is speaking. La family uno, Tina, o Lucy, que es de la family two. Yes, you remember the family members, ok? Muy bien. Alguien me dijo grandmother, grandfather, hermanas, sister, hermano, brother, ok? Abuelo, grandfather, tía, aunt, tío, uncle, ok? Primos, casings, yes? Well done, well done. I've got two sisters. I've got one sister. I've got two brothers. I haven't got a pet. No tengo más corta. I haven't got a pet. Then here on a third too. Pero jayé, aunt, pasad. Ok? So, well done. Let's go to the listening. Yes, let's go to the listening very quickly. Ah, yes, listening. Yes, 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 yes. Alright, there we are. Track 1.39 Pupils Book Unit 2 Exercise 14 Who's speaking? Listen and say. This is my family tree. I've got two grandmas and two granddads. I've got two uncles and an aunt. I've got two cousins. They're eight. They're twins. This is my mom and this is my dad. I've got a brother and a sister. Who am I? Repetition. Remember to repeat. El que necesita escuchar de vuelta pone la repetición en casa. ¿Entendido? Yes or no? Yes? Okay, good. Who's this? Tina or Lucy? Very good. Tina dijo que tiene cousins. Tiene two cousins. They are twins. ¿Qué quiere decir twins? Gemelos. ¿Vieron que son igualitos? Yes? Okay. Good. Yo voy a tener sobrinas que van a ser gemelas. ¿Sabían ustedes? Bueno, les conté. Yes? Okay. Well done. So pay attention now. I want you to go to page 19 now. Page 19. Nineteen. Okay. It says look and say. ¿Qué quería decir look and say? Look and repeat. Okay. After the sound, remember. Mom. Aunt. Grandfather. Grandad. Passing. Brother. Brother. Sister. Okay. Y tenemos a... ¿Cómo se llamaba esta princesa? Okay. Did you repeat? Okay. So, this is married dad. Yes? Married dad. Justo que no me estaba acordando de esta princesa. Okay? As we got married dad. Who's this? Mom. Cerco de mom. Who's this? This is the dad? Or the granddad? A ver. Quiero ver si era el padre de ella. Oh, no. Es el dad. Yes. Okay. Good. Very good. Brother. 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 And Married dad. Yes? She's got... She has got three brothers. Yes? Okay. Me parece que sí. Tenía tres brothers. Yes? Yes. Three brothers. Estaba chequeando la dicha. Okay. Good. Well done. To pay attention now. En el cuaderno. In your notebook. In your notebook. En el cuadernito. What you are going to do? Vas a dibujar. Draw your family. Draw your family. And write. Y al lado le vas a escribir algo similar como esto. This is my family. Yes? Y vas a hacer frases con I've got. La teacher te muestra la pizarra. Pero vos lo tenés acá en el cuadernito de ejemplo. I've got. This is my family. This is my family. I've got. Y todo lo que tengo. I've got a mom. I've got a dad. I haven't got. Y voy a poner lo que no tengo. I haven't got a grandmother. I haven't got a grandfather. Una frase para cada cosa porque estoy practicando. I have got. Y I haven't got. Ok. I haven't got a grandmother. I haven't got a grandfather. Ah. ¿Están en el cielo? Yes. Ok. And I haven't got. Vos en tu casa le vas a poner I have got. Porque supongo que a lo mejor tenés mascota. Yo no. I haven't got a pet. Remember. A pet. Vos le vas a poner I have got a cat. I have got a fish. I have got a dog. Yes. A turtle. Yes. Ok. Y te vas a dibujar your family dibujadito en el cuadernito con esas frases. Is it clear? En tu cuaderno porque estás a modo de repaso. This is page 19. And now we go to activity book. ¿Explico tarea? Yes. Homework. Pages 15, 16 and 17. Page 15. Yes. Draw and write about you. Acá van a dibujarse y van a escribir. Your name. Hiziano. How old. Seven. Hair. Y el color de hair. Los eyes. ¿De qué color tienes? Family. A mother. A father. A sister. Creo que tenías una hermanita, ¿no? A baby sister. Bueno, la debe estar grande. Y pets. Ok. Y después vas a escribir. There, Anna. Le van a escribir a Anna una cartita. ¿Vieron que es una carta? Qué divina que está. Hello. I'm. Y vas a escribir tu nombre. I'm. ¿Cuántos años tenés? I've got hair. I've got brown hair. I've got black hair. I've got blonde hair. And blue eyes. Red eyes. I've got. ¿Qué? ¿Qué vas a poner ahí? A mother. I've got a father. No te olvides las A. I haven't got a pet, por ejemplo. I like cats. O algo que no tengas. Love. ¿Y quién termina la carta? Vos. Tu firma. ¿Y es? Eso en formato de una cartita. ¿Y es? Ok. Página 16. Page 16. Page 16. Look and number. Y voy a poner el number. Y tengo otra vez. Mom. Grandma. Dad. Aunt. Brother. Grandad. Cousin. ¿Y es? Y voy a poner. Read. Look. And exercise. 13. Miro aquí. Y pongo un tick o una cross. I've got two grandmas. Con respecto a este personaje, ¿tiene dos abuelas? Tick o cross. I've got a mom. ¿Tiene un mom y un dad? Miro aquí y voy a poner el tick o el cross y así con las otras frases. Page 17. Ejercicio 15. Write an answer. Have you got a cat? Have you got a brother? Have you got completo lo que falta. ¿Vieron que se va cayendo una palabra? Yes. Have I got an aunt? Be you. Be an uncle. Have. Be. Be. ¿Está? Yes. Atención, porque cada vez se caen más cosas de esa pregunta y tengo que escribir hasta llegar al final la pregunta completa. ¿Se entiende? Y después sí. Voy a responder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta ahí. ¿Ok? Good. So pay attention. La clase que viene va a hacer la revisión. Me tienen que mandar todo perfectísimo, así como se les pide. Van a tener que hacer, pero no te olvides en casa de escuchar primero el video, la video class que va a ser el video instructivo. Ok. Bye, bye. See you next class. See you next class.